¿Cuándo arrancaron este torneo? ¿Tenían que debutar en la cancha de Racing? Bueno, la gente... Los bichas de Racing son bastante exigentes, ¿no? ¿Cómo fue programar o cómo programar en base a qué ese debut que ustedes tenían incluso con un equipo que habían ido a verlo una semana antes y que a lo mejor tenían pocos detalles de eso? ¿Cómo lo programar? A ver, la preparación que tuvimos para el primer compromiso más allá de la responsabilidad que conllevaba eso sabíamos que íbamos a encontrar con un equipo duro de carácter de jugadores con personalidad entonces lo preparamos de tal forma como para que nosotros supiésemos que ante cada posibilidad de recuperar la pelota si nosotros la movíamos tanto frontal o en línea de circulación y cambiar de orientación nos iba a dar nosotros siempre la posibilidad de que físicamente pudiésemos tener mayor control del partido y sobre todo la posibilidad de atacarlo y hacerle doler así que lo preparamos de una forma bastante correcta para lo que sabíamos del rival ¿Cómo programas que se juegue lo más lejos de tu arco con un equipo, digamos, que son fuertes, digamos, defensivamente? A ver, principalmente es comprometer al jugador y al equipo en que tenemos que ir a buscar y a presionar cada pelota y que con eso hacer que el rival se pueda equivocar o que no trate de progresar con un juego y con la posibilidad de que nos vaya generando algún tipo de inconveniente en el arco nuestro entonces a medida que nosotros supiésemos que ese compromiso se iba a trasladar a que el rival tomara más de las decisiones a que se equivocara en algunos de los pasos y nosotros pudiésemos hacer capitalizar la pelota íbamos a poder desplegar lo que nosotros habíamos preparado que era ante la recuperación poder generarle espacio y poder hacerlo retroceder siempre desbalanceado entonces fuimos generándole eso y a medida que fueron pasando los minutos sin duda que el rival no se sentía cómodo en el partido y nosotros fuimos haciéndonos mucho más fuerte ¿Cómo hace Rassi cuando tiene la pelota? ¿Cómo hace para tener la pelota Rassi? A ver, hablamos de una ocupación de espacio y de un ataque hacia donde está la pelota con un rival para que eso lleve a aquel rival no tenga tantas opciones de poder decidir bien de que ante la presión de cualquiera de los que esté siempre más cerca se comprometa a querer recuperar la pelota porque una cosa es ir a presionar por una cuestión de que decir vamos a presionar y otra cosa es por convicción y creo que cuando nosotros presionamos y convencidos de que la teníamos que recuperar si no la recuperábamos ahí hacíamos que el rival se equivocara y la recuperaron compañeros y a partir de la recuperación nosotros empezamos a generar no solamente la tenencia sino poder desdoblar o poder ir por las bandas del lado opuesto y en ese sentido creíamos que y sabíamos un poco también que iban a quedar bastante desbalanceados porque bueno al nosotros mover la pelota de un lado para el otro íbamos a generar espacio y en esos espacios podíamos sacar ventaja así que el compromiso tanto para recuperar la pelota como para después atacarlo siempre estuvo ¿A dónde está la presión de base? ¿Dónde está el secreto de tener tanta recuperación? A ver, la recuperación que nosotros siempre planteamos es por decir presión alta no solamente significa que lo podamos hacer en el campo de ellos o cerca del arco de ellos sino que es presionar y generarles que cada vez que el equipo vaya a disputar la pelota nosotros siempre estemos atentos y alertas a poder recuperarla hay veces que la podemos recuperar en campo rival y hay veces que la podemos recuperar en campo nuestro pasa por saber una vez que nosotros recuperamos la pelota qué destino le vamos a dar y cuál va a ser nuestra idea y nuestra intención nosotros cada vez que recuperamos la pelota sabíamos que no podíamos hacer pases hacia atrás o ir, demorar mucho el ataque porque íbamos a quitarnos espacio entonces, si nosotros recuperamos la pelota era tratar de atacarlos rápido y poder salir siempre hacia adelante para poder agarrarlos mal posicionados a ellos y bueno, poder aprovechar las virtudes nuestras que son por ahí de jugadores un poco más livianos y más ligeros y en esa virtud y en esa mejoría que nosotros tenemos con respecto a ellos hacerlos doler y de hecho, bueno, el segundo tiempo que encontramos mucho más espacio fuimos mucho más contundentes sobre todo a la hora de llegar en el área el equipo tuyo recupera mucho y no hace fule o sea, uno siempre asocia, es decir, para recuperar tengo que retroceder esperar, chocar, voltear y ahí... y el equipo tuyo no tiene raza y no tiene fule a ver, creo que pasa por una cuestión de convencimiento del jugador primero hay que convencerlo de que lo que va a hacer le va a dar resultado y le va a dar la posibilidad de después hacer lo que él necesita y lo que él pretende hacer en el campo de juego entonces si por ahí el jugador termina haciendo un fule o recuperando con alguna falta el rival sigue teniendo la pelota creo que nosotros logramos hacer que los jugadores entendieran que sacando ventaja de la recuperación para poder generar lo que nosotros pretendemos y sobre todo dar la idea y la característica del juego que nosotros pretendemos logramos hacer eso, pero ¿por qué? porque el jugador estaba convencido y está convencido de que a la hora de que nosotros agarremos la pelota somos un equipo que va a hacer doler que sabe cuál es la idea que tiene de ir hacia adelante y eso lo hace, no solamente la buena preparación física que tenemos sino también el hecho de que sabe a dónde se tiene que hacer fuerte para recuperar todas las pelotas ¿Cómo fue que programaste este segundo partido? A ver, el planteo fue muy similar sí, cambió por ahí el mensaje a la hora de tener que buscar la posibilidad de volver a tener que nosotros ser protagonistas porque eso nos demandó siempre la categoría de poder nosotros tener la obligación de ser protagonistas en todas las canchas entonces con el mismo formato, con distinto idiosicracia a la hora de tener que manejar la pelota y el partido creo que pudimos lograr también de nuevo volver a ser no solamente protagonistas sino de manejar esos tiempos con otras características sin duda porque el rival también mucho más joven o muy similar a nosotros, con buen pie pero bueno, con alguna falencia de los laterales de que tenían o que se subían y quedaban desbalanceados bueno, poder aprovechar esas situaciones a nosotros nos generó tener otra lectura del partido y también hacerlos doler de la misma manera que lo habíamos planteado ¿Cuánto equipo te deja jugar? ¿Cómo es? No sé si es tan fácil No, hay que buscar los espacios y hay que generarlos creo que lo que nosotros logramos hacer fue tener una buena circulación de pelota desde el fondo desde los inicios y la salida con mucha movilidad de los volantes y sobre todo desdobles permanente tanto por derecha, por izquierda, por derecha fue un poco más me parece que nosotros hicimos mucho más hincapié por ese sector pero también lo logramos por izquierda como para que el rival tampoco nos descifre que solamente íbamos a atacar por un sector y a partir de ahí creo que logramos hacer que el equipo rival esté en permanente situación defensiva nosotros ganando los rebotes y la segunda jugada que también nos seguían posicionando para poder atacar y a partir de ahí creo que nosotros controlábamos no solamente el ataque sino la recuperación y creo que eso para cualquier equipo es fundamental y nosotros lo logramos en base a eso a desdobles permanente por las bandas y cuando no podíamos por una banda cambiábamos la orientación hacia la otra y podíamos llegar con más espacio y libertades ¡Gracias!